¡Arre! ¡Una de la vida es un gato en el juego! ¡Que no tomo otra! ¡Ay! Tengo que correr. Gracias por el paseo. ¡Ah! ¡Me pongo por acá! Esto es justo lo que me merezco por intentar ser amistoso con un perro. Prometo que me sobrevivo, jamás volveré a competir con un perro. Está bien, me alcanzaron. Pero antes de despedirme... ¡Qué irónica es la vida! ¡Miren quién está aquí para presenciar esto! ¡El cartel! ¡Qué irónica es la vida! ¡El cartel! ¡No se pierdiera quebrarlo en la sala...